¿Cuán gloriosa será la mañana cuando sea tu venida, papá? Hay un pueblo que te espera. Alena tu venida. ¿Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador? Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luna el respirador, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristezas ni dolor, porque entonces Jesús el Rey de gloria, para siempre será el Consolador, el cristiano fiel y verdadero. Y también el obrero de valor, y la iglesia la esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luna el respirador, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristezas ni dolor, porque entonces Jesús el Rey de gloria, para siempre será el Consolador. Esperemos la mañana gloriosa, para dar la bienvenida al Rey de amor, donde todo será color de rosa, en la santa presencia del Señor. No habrá necesidad de la luna el respirador, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristezas ni dolor, porque entonces Jesús el Rey de gloria, para siempre será el Consolador. No habrá necesidad de la luna el respirador, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristezas ni dolor, porque entonces Jesús el Rey de gloria, para siempre será el Consolador. Entonces vendrá el Hijo del Hombre en las nubes, hay un pueblo que te espera y te vea, Señor. ¡Vuelve pronto por tu iglesia!